¿Por dónde quieren que empiece, no? ¡Suscríbete al canal! Si se trata de esto, se supone que Kaeli Patricia Acevedo Martínez Arcudia de La Matas Mexivergas Está haciendo algo como un tipo de audiciones para un canal colaborativo llamado Freeway Por ahí contaron un secretito acerca de esta convocatoria En la cual se supone que ya hay, digamos, gente elegida desde antes de que se empezaran a hacer las audiciones Para que la gente empezara a subir videos a lo imbécil sobre las audiciones del Freeway Si Kaeli llega a ver ese video y me dice, pregunta, ¿Por qué Rayas Estosas está subiendo un video sobre una audición de Freeway? Si realmente no estás haciendo audición Si, estoy haciendo audición para Freeway Digo, ¿Quién sabe? A lo mejor mi irreverencia Porque soy muy gracioso Hago reír a la gente con mis imbecilidades y con mis estupideces Porque de eso vivo Y de eso, ¿Cómo? Estoy haciendo la audición Como debería de hacerse una audición Siendo tú mismo Porque siempre llega la gente a audicionar Con tal de que a uno lo acepten Y se los digo porque ya me ha pasado Ya audicioné para televisión Que ya estuve dos años en televisión Este soy yo Soy una persona que no le gusta quedarse callado Y a la cual le gusta decir las cosas de frente ¿Cuál es la razón por la cual Patricia o Kaeli Estuvo haciendo toda esta audición Toda esta odisea del Freeway? Obviamente, todos sabemos que desde hace tiempo Kaeli ya no es tan buena como antes No soy de los mejores youtubers para decirlo Sabemos que desde hace tiempo Kaeli dejó de ser buena Dejó de tener ese toque que ella tenía Que vimos a partir del 2010 Cuando empezó a subir videos Y que hizo ella Lo que todo youtuber no debe hacer Que es venderse a Televisa Kaeli regresó a hacer videoblogs más adelante Pero igual, de nuevo, les estoy diciendo Fue perdiendo cada vez más el toque ¿Y qué hizo para volver a estar en boca de todos? Vamos a hacer una audición Porque sabemos que los youtubers Más nuevos van a querer ser famosos De la noche a la mañana Y van a querer estar a mi lado Cochando lo más rico y más delicioso Exacto, pero ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa Yo tengo 19 años Ya llevo 3 años haciendo videos Yo sí subo videos muy a menudo Estoy actualizando mi video casi todos los días Casi toda la semana Y aparte tengo una serie original de YouTube Que yo creo que hasta ahora Nadie se le ha ocurrido Por lo cual, pienso que yo Aunque no fui elegido Desde antes de esa cosa Yo sí debería estar en Freeway Porque yo sí cumplo con mis suscriptores Ya sean 100 Ya sean 90 Ya sean 20 No importa Yo cumplo con mis suscriptores Sean 20 Sean 30 Sean un millón A mí no me interesa Hago esto por diversión No tanto por dinero O sea, sí lo hago por poco por fama Pero más porque me gusta Y porque sí Me gusta Kaeli Me gustan los youtubers Que han estado desde un principio Por ustedes En serio Yo no sé por qué Los youtubers de ahora Los O sea, los que están ahora en la cima Son muy mamones O digamos De alguna manera Soberbios ¿Por qué? Porque Porque obviamente Como saben Que muchas personas Los siguen Pues Están prácticamente Lucrándose De lo que ellos hacen Cuando que sabemos Que YouTube Ese no fue el ideal Que nos enseñó YouTube Desde un principio YouTube Precisamente En su lógano dice Hazlo tú mismo Exactamente Y eso que quiere decir Comunícate tú mismo Habla tú mismo Y di Tú mismo Lo que quieras decir Ante la pantalla Ante los videos Y no Estarte lucrando No ganar dinero Con ello No venderte a Televisa Ni a ninguna Nada de nada De nada De nada Les callo la boca Diciendo que Todos ellos Caeli Wherever Mexivergas Falcone Todos Todos Los que estamos En YouTube Antes de estar En YouTube No éramos Nada Éramos personas Comunes y corrientes Como la que están Allá afuera Vendiendo limonada Vendiendo chicles Viviendo el día a día Normalmente Pero después de YouTube Después cuando empezamos Emergernos En este mundo Llega el momento En que se nos Corrompe la mente Y pensamos Que somos superiores O más que cualquier Otra persona Que hay allá afuera Cuando que nosotros También fuimos Iguales que ellos Así que no estoy pidiendo Que ayuden A toda la gente Que quiere ser famosa Pero por qué no Digo Tampoco los estemos emocionando Pero pueden Porque yo lo hago Pueden Ver videos De otras personas Más nuevas Y quizás Si les gusta Si a ustedes Les gusta Y no por compromiso Puedan Puedan Promocionarlos Y yo sé Hay mucha gente Allá afuera Incluso después de mí Incluso hay gente Que empezó Después de mí Que quiere ser famoso Yo también tuve Esa mentalidad Desde un principio Querer ser famoso Querer ganar dinero Por hacer videos En YouTube Pero prácticamente Casi en estos Tres años Haciendo videos Me doy cuenta Que no Que aquí Como dice Falcone Uno se rasca Solo Si Puede que no tenga Yo 10 millones De suscriptores Como wherever Puede que yo No tenga Las Chichis De mujer una bella No tenga yo Lo guapo No tenga yo Cualquier cosa No lo tengo No lo tengo Pero tengo algo Dentro de mí Que quizás A mis 104 Suscriptores Les parece entretenido No se si es mi cara No se si es la papada No se si es la forma En la que hablo Pero algo Tienen ellos Que les gusta De mí Y de mis videos Que puede que yo crezca Si Tengo la esperanza De algún día Crecer en YouTube Quizá no hoy Quizá no mañana Pero todo trabajo Tiene su esfuerzo Y si quiero ser famoso Tengo que Sorsarme En ello Así que Kaeli Este es mi audición Para Freeway Diciendo la verdad Diciendo lo que es Diciendo lo que siento Lo que de verdad Pienso Y no lo que Alguien Escribe Para mí O lo que yo escribo Para mí Porque de hecho Ni siquiera escribía Este video No hice ningún guión Todo lo que estoy diciendo Está saliendo de mi mente Me está procesando mi boca Y El sonido de mi voz Lo comunica Tengan eso en mente Así que bueno Eso es todo por hoy Espero les haya gustado Si fue así Ya saben Pueden darle una manita arriba Comentar aquí abajo Compartirlo con sus amigos Y si llego a ser Parte de Freeway En serio Les prometo No como político Como persona real Que si llego a ser parte De Freeway Promover Algún YouTuber nuevo Porque Todos Tenemos oportunidad Todos merecemos La oportunidad De ser alguien En la vida Sea cual sea Nuestra meta Y sea cual sea Nuestro fin Sea bueno o malo Todos tenemos Nuestro pago Algún día Así que Kaeli Si me aceptas En Freeway Que chido Y si no Pues Seguiré adelante Con mis videos Con mi vida El que no me aceptes O el que me aceptes No va a cambiar nada No va a cambiar En mi persona No va a cambiar En este canal No va a cambiar nada De lo que hay a mi alrededor Y además Mejores personas Me han rechazado Y en mi cara No a través de una computadora Ni a través de mi internet Así que Eso ha sido todo Kaeli Espero te haya gustado Mi realidad Mi realidad Mi verdad La forma en que lo dije Si puedes ver Kronika de Inhochimán Gracias Si no Gracias De todas maneras Este Que más Nada Eso es todo Eso es todo Además Yo ya intenté hacer Canales Un canal colaborativo Scarcha Company No funcionó Valiopitos Muy próximamente A lo mejor Cierra el canal No lo sé Pero Pero Si me aceptas O no Por mi no hay problema Si me aceptas Gracias Y si no Nos vemos Mi 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 Miércoles Muchas noches Y buenas gracias Gracias